Oye como que están a menores, ay, ay, ay bobo Mira de menores dando paran en los riles Mira de menores dando paran en los riles Y ya desde el ojo se tiene visto en su bosquete Y ya desde el ojo se tiene visto en su bosquete Mira de menores dando paran en los riles Mira de menores dando paran en los riles Y ya desde el ojo se tiene visto en su bosquete Y ya desde el ojo se tiene visto en su bosquete Un, dos, tres, te fuiste 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 Tú la ves chiquita, bebiendo pequeñita Tú, tú la ves chiquita, bebiendo pequeñita Arriba del obligo es que usan la blusita Arriba del obligo es que usan la blusita Le gusta más dinero que una Coca-Cola Le gusta más dinero que una Coca-Cola Y cuando quieren cuarto, ella afronta de Yandola Y cuando quieren cuarto, ella afronta de Yandola La medora de los riles cuando están en molinear Después de remo y se besan los que quieren pilonear Ella no quiere compromiso, ella no quiere trabajar Porque dice que su vida Dios la hizo pa' gozar Pila, pila, de menores Pila, pila, de menores Pila, pila, de menores Pila, pila, de menores Pila, de menores, dando para en los riles Pila, de menores, dando para en los riles Y ya desde los 11 tiene visto su boquete Y ya desde los 11 tiene visto su boquete Un, dos, tres, te fuiste 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 Yo por esto fui mi friendo a las 42 Lo que veo es mucho humo y pilas de corrupción La menores prende un cara y la mamá con un vasofón Los tijeras están a cuarta con puñales y su chagón Para las drogas de la mañana cuando se me distingó Los tijeras están a cuarta con puñales y chagón Para las drogas de la mañana cuando se me distingó En las 42, oye como callas en las menores Ay... 1, 2, 3, te fuiste 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 Ese martes, otro más De la grepa Más rabia que un perro vivo Los millos de Belkis, mío personal